We are the champions Amigos de todo el país, muy buenos días Los saludamos desde los estudios centrales de Eco Radio En la frecuencia de los 1400 kilociclos de su dial amplitud modulada A partir de estos momentos, Super Deporte El programa que durante 33 años se mantiene interrumpidamente en el aire Para brindarles a ustedes diariamente en el horario de 8 a 10 de la mañana De lunes a viernes, las mejores notas tanto locales como internacionales referentes al deporte Hoy me acompañan en esta mesa de trabajo Luis Miguel Salazar, Fito Palau, Enrique Cornejo, Hernán Espinosa en cabina de audio y solo montaje Y vamos a iniciar nuestro programa precisamente indicando también que estamos en cadena con Radio Continental de Arequipa La emisora decana del sur del Perú que llega a toda la región sur en forma nítida Para ofrecerles a ustedes estos envíos deportivos desde la capital de la república Venezuela, como habíamos presagiado y querido también, por lo menos quienes hablan Venezuela es el primer finalista del mundial, su 20 que se disputa en Corea del Sur Empató 1 a 1 ante Uruguay en los penales, finalmente Venezuela ganó por 4 goles a 3 El rival será Inglaterra que acaba de derrotar a Italia por 3 goles a 1 De tal manera que por primera vez en su historia, yo creo que esta es una historia Que escribe Venezuela con esfuerzo y con trabajo por primera vez en la vida deportiva de Venezuela En el fútbol, un país que tradicionalmente no ha sido futbolero Hoy nos da un ejemplo de trabajo, de trabajo regular, de trabajo que se ha cimentado a través de los años Mirando como pasaban por encima otras elecciones, pero que ellos paulatinamente, sabedores de su realidad Han ido superándolo y ahora llegan a estas instancias Envidia nos debe causar que Venezuela, pero una envidia sana desde luego Porque auspiciábamos que Venezuela llegue a estas finales y lo ha hecho con todos los merecimientos Venezuela es finalista en la sub-20 y debe disputar el título mundial de la categoría ante Inglaterra Hoy a las 4 de la tarde en el estadio de Manciche de Trujillo Partido amistoso que juega Perú y Paraguay Hay expectativa en el norte indudablemente por ver a la selección de nuestro país Sobre todo Trujillo que también fue azotada por la naturaleza en los últimos meses Y que evidentemente esto es lo que ellos querían Ver a su selección presente en el estadio Manciche y Perú jugará con Paraguay El árbitro Víctor Hugo Carrillo calificó como una burla el fallo de la Comisión de Justicia de la Asociación de Fútbol Profesional Porque las sanciones emitidas a los jugadores Tejada, Benincasa, Aguiar y Godoy Han sido realmente inesperadas, según lo expresa Carrillo Bolivia, próximo rival de Perú en las eliminatorias Anotó en los descuentos en su victoria 3-2 a Nicaragua Mientras que España con gol de Morata sobre el final empató 2-2 ante Colombia Uruguay perdió 3-0 ante Italia El escocés Andy Murray vs Stanislaw Wawrinka El suizo y el español Rafael Nadar vs Dominic Tien de Austria Serán los partidos de la semifinal del segundo gran slam del año en el Roland Garros Los Golden State en el básquetbol norteamericano ganaron por 118 a 113 a los Cleveland Cavaliers Y pusieron la serie a su favor 3-0 en los play-offs de la final de la NBA De ganar el viernes se coronan como campeones de la temporada 2016-2017 Hoy en nuestra secuencia justicia deportiva se va a tocar el tema requisitos o respeto a la ley Aquí Luis Miguel seguramente se va a abocar al tema del comité olímpico peruano El argentino Eduardo Berizo es el nuevo técnico del Sevilla Para las próximas dos temporadas reemplazan el cargo a Jorge Sampaoli Grenko deja a Jorge Moreno como administrador de la U, como persona natural A Carlos Moreno, como persona natural Bueno, la verdad que no entendemos esto Parece una dictadura de la Junta de Acrededores Bueno, esto vamos a ver si logramos conversar con nuestro abogado, colega también Lucho Sierra Alta Especialista en temas concursales Esto, no sé, a mí me parece una novedad En fin, está Fito Palau también, que el acreedor de ayer estuvo en esta reunión Que fue un poco, un poco Acalorada Acalorada, casi lo desalojan, lo echan de la reunión Así que nos va a contar todos estos incidentes ocurridos ayer Vamos a una pausa y volvemos con más Super Deporte por Ecorradio Zapatillas New Pupes Las preferidas por los escolares Suaves como un guante Económicas, resistentes y son de fabricación nacional Visite nuestros distribuidores en Quiroga, Zángaro, 1132 Puestos 116 y 131 en Lima Zapatillas New Pupes Las mejores, las preferidas por los escolares Bendice Marca líder en el mercado Está para cuidar de ti y tu familia Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros Que no deben faltar en tu botiquín Cuando piensas en botiquín, piensa en bendice Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en bendice Somos reconocidos por nuestra calidad Material extra suave y flexible Para el cuidado de tu piel Y por supuesto, nuestro precio justo Bendice 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 Bendición Que te cuida Las vendas tradicionales ya fueron Ahora existen las vendas de crepé mexel Hechas con 80% algodón Para que la piel no sude No te acute demasiado Ni se desarme en plena actividad No produce alergia Por su mayor proporción de algodón Los jugolistas de alta competencia Las usan en cada partido Para evitar lesiones También Se sujetan bien al tobillo Y así el pie tiene más firmeza Vente exclusiva De vendas mexel En Boticas Inca Parma Si la vida te sonríe Tú pides más Sí, 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 sí Y si te va muy bien No te conformarás Sí, sí, sí Apuntar más alto Nunca está de más Sí, sí, sí Un marketing Computación Secretaría de Contabilidad Ganaré más Si más El mejor instituto del Perú Y si más Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional O pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso Preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como La mejor del Perú Pedro Paulet La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú Te invita a ser un instructor certificado A nivel nacional e internacional En la modalidad es de Personal Training Full Body Baile Fitness Pilates Step Fitness de Combate Entre otras modalidades Cambia tu estilo de vida Llámanos al 265-5677-A Y ya están abiertas las matrículas Para la carrera de gestión y administración deportiva Así como en nutrición y rehabilitación deportiva Llámanos al 265-5677-ENDA La primera escuela de América La primera escuela de América Bien, vamos a continuar Son las 8 con 9 minutos 8, 9 minutos de la mañana Hay varios temas Por supuesto relacionados con el deporte De luego, pero también hay otros temas Que no podemos dejar pasar desapercibidos Uno es la escarcelación de este señor Moreno Presidente de la regional de Callao Según la resolución y el porqué hoy día debe salir de piedras gordas este señor Es porque realmente no le da las investigaciones En fin, que el proceso se ha truncado Que sea con cárcel prevé, ¿no? Una detención preventiva Porque no, los indicios parece ser que no son tan contundentes Según lo que expresan los jueces que han determinado esto Entonces, el hombre ahora resulta que puede tener comparecencia restringida Obviamente ya sabemos de qué se trata No puede salir del país Tiene que moverse dentro de un ámbito Donde no pueda competir ninguna infracción Que lo podía llevar a la cárcel nuevamente Todo el mundo se ha quedado sorprendido por esto Todo el mundo se ha quedado sorprendido por esto Pero esto ocurre en el Perú No es que nosotros estemos tampoco actuando como jueces y fiscalizadores Porque no es nuestra competencia Pero sí extraña que esto suceda Mientras a otros personajes Por igual intención Los han metido Por menos ¿Verdad? Por menos Con menos cargos Muchos por menos Como presuntamente ha cometido este señor Los han metido Y los han castigado A este señor que se está hablando ya De una cantidad de dinero fabulosa De dos millones de dólares De Odreves Este Y cantidad mayor Y otros Y otras situaciones por ahí Que están en proceso de investigación Lo libera Eso es lo que llama la atención La soga ajusta al más débil Y a este señor Les lo sueltan No entendemos la verdad La justicia de nuestro país Tango campalache Es un campalache Si tiene mi querido Hernán Ahí ese tango campalache Que la verdad pues Es un campalache todo esto Como ese campalache también Lo de la leche ¿Ah? Que mala leche ¿No es cierto? Esto de la leche también Es escandaloso Yo ¿Ah? Los organismos de defensa de consumidores ¿Dónde estuvieron todos estos años? Todos Porque recién han salido ahorita Pero esta denuncia no es nueva Otro punto ¿Dónde estuvieron todas esas organizaciones de defensa de los consumidores? ¿Dónde? ¿Ond están? ¿Ond están? ¿Ond estuvieron? Porque recién aparecen ahora Pero ya pues era inevitable Que tenían que aparecer ¿No? ¿Pero dónde estuvieron? Porque estas denuncias ya las habían hecho Hace varios años Y él en el copio como siempre Mira para un lado Mira para otro Y no ve a nadie ¿Cómo dice la canción? Eso demuestra una vez más Que en el Perú No hay ningún tipo de control No solamente en la parte alimenticia ¿No? Sino en varios aspectos de la vida cotidiana De nuestro país Nos falta mucho control Yo recientemente Que sabes Raúl Estaba en Japón y Estados Unidos Es un control extremo En todo lo que es la venta de productos de comer Y todo en Estados Unidos Es un control temendo O sea nadie puede vender o expender Engañosamente Ni productos vencidos Es una constante supervisión Porque se trata de la salud de las personas O sea estás hablando de una alimentación Y máxime Si es de leche Donde la mayoría Tú sabes Los niños toman leche Entonces Es un problema grave Lo que está sucediendo Con este tipo de controles Raúl Ahora yo me pregunto Yo me pregunto Si esto Este chupo reventó en Panamá Exactamente ¿No es cierto? Ahí reventó el chupo Porque se dieron cuenta Que esta no era leche 100% leche Ahora dice Era un derivado de la leche Un derivado de la leche Y ahora En defensa Obviamente en defensa Los representantes De esta productora de leche Leche en gloria Los fabricantes Los fabricantes Claro Los fabricantes aducen pues De que Admiten finalmente Ellos admiten su pecado Exactamente Dicen si efectivamente Que hay No es todo leche 60% de leche Está mezclado con otros productos Y que eso es el tema Si una teta nomás daba leche La otra teta no La otra teta no daba leche Entonces Ahora yo me pregunto Esto Y ayer hicieron Para mi Un 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 De la planta Para ver Para ver In situ Ahora Ahora en el proceso De lechero No pues Si es fácil Determinar Porque no examina Los otros productos Que tiene leche gloria Por ejemplo La misma marca ¿No es cierto? A ver de que está De que está hecho Si hay leche 100% ¿Cuáles son los elementos Que la constituye Para que el público sepa? Y los mismos Lecheros han salido A criticar Los mismos Lecheros han salido Y aquí Ahora Ellos obviamente Quieren corregir Da lástima Porque se trata De una empresa peruana ¿No? Una empresa peruana Que se suponía Era una empresa De prestigio Es que en realidad La falta no está En producir ese producto Porque ese producto Es perfectamente comestible El tema está En el engaño Y en la falta De información Si yo te digo Además Al final Todo el Perú Porque Lo que dijo Miguel es cierto Los niños Son los principales Consumidores de leche Pero al final Raúl Cuando hemos tomado Un helado Un postre Hasta alguna comida Preparada con leche Pueden haber expuesto A esa leche Pura vida Es correcto Y pensando que es leche Así es Entonces Ese es el tema Masivo Y hizo bien el ejemplo Luis Miguel En Estados Unidos Los dueños O los responsables De este tema Estarían presos Presos En marrocados En marrocados Y mostrados A las cámaras de televisión Así de simple Y después Porque están atentando Contra la salud De la gente Es un delito Claro Y es un delito masivo Que compromete La salud de un país Entonces ¿Esto cómo va a quedar? ¿Ustedes creen que Los funcionarios Los dueños No funcionarios Los dueños De Los responsables Los responsables Los responsables De la producción Lechera De esta empresa Van a asumir Los cargos Lo van a meter Preso Ya sacaron La vaca De la etiqueta Ya suspendieron La venta La víctima Ella la víctima La vaquita Tolón 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 Ya no se podrá cantar Los chicos Los niños Antes cantaban Vengo una vaca Lechera Tolón Tolón Ya no De repente La vaca chilena Imagínense Ustedes Este escandaloso Caso Que ocurre En nuestro país Yo me pregunto Si nosotros Productos También Eso es lo que Hay que analizar Ahora Por ahí Ese es el gran problema Recién se van a comenzar A preocupar De supervisar Cuando debe ser Preventivo Las cosas Tienen que preverse Antes que sucedan Porque una vez Que sucedan Es fácil Decir Bueno ya Vamos a investigar Pero Luis Miguel Este caso Se denunció En Indecopi Anteriormente Hace 6 o 7 años Indecopi Como dice la canción De Pedro Navaja Mira pa' un lado Mira pa' el otro No ve a nadie Entonces Ellos que son justamente El que tiene que defender La Tiene que defender Dependernos de la competencia Desleal De la publicidad Engañosa Es desleal Que te digan Y es desleal Contra el que vende leche pura El que vende leche pura Tiene un costo Y el que vende leche El 60% Tiene otro costo Ahí hay competencia De al uno Hay publicidad engañosa Porque tú estás comprando leche Si tú quieres comprar leche Compra leche Y si tú quieres comprar Un derivado de leche Compra leche Pero Indecopi Tuvo todo esto En sus manos Y no se dio cuenta Esa gente Deben renunciar Y meter los presos También a ellos Exactamente Y mira ve Hablando también De este tema Hoy día se está En boca de toda La Contraloría De la República Y la Contraloría De la República Es una cosa Y el Contralor Es otra cosa Correcto Son dos cosas diferentes Sin embargo El Contralor Está cuestionado ¿Y qué ha hecho La Contraloría Como institución? Claro Ha denunciado Uno de los asesores Ha denunciado Al Contralor A lo que voy es Las instituciones En el Perú Están funcionando Como deberían funcionar O sea Esa Contraloría No tiene que ir En un proceso De reorganización Es Indecopi No tiene que ir En un proceso De reorganización Es Instituto Perúano No tiene que ir En un proceso De reorganización Hay empresas estatales Y organismos estatales Que no están funcionando En el Perú Y ese es uno De los grandes males Que tenemos Sí, pero No solamente es ese tema Porque ahora Van a salir Otros temas Seguramente A raíz de esto Pero concretamente Lo que hablaba Raúl Acá lo único Que se ha hecho Qué fácil Bueno, ya no se puede Comercializar la leche Pura Vida Ya ha salido Una disposición De Copi El problema Es que van a tener Que asumir Su responsabilidad Como corresponde Y van a tener Que obviamente Ser duros En ese tema Porque si eso es duro Y no hay un ejemplo Claro Lo que estamos haciendo Simplemente Es ser benévolos Pasar Borrón y cuenta nueva Creo que eso Lo debería ser Estamos dando Un precedente Muy malo Al país Sí, pero La pregunta es ¿Va a pasar eso? Como decía Raúl Yo creo Yo lo veo difícil Mira todo lo que está pasando El problema El problema Y vuelvo y repito Tenemos un grave problema En el Poder Judicial Como institución El Poder Judicial Está descritado Hace muchos años Hay verdadera justicia En el Perú Hay verdaderas leyes Que se cumplen En el Perú O sea Aquí Y todos lo sabemos El que tiene dinero El que tiene dinero Tiene ventajas Sobre el que no tiene El poderoso Tiene ventajas Sobre el no poderoso O sea Estamos viendo Que hay un desbalance total O sea Hay un problema grave Y el gobierno No sé ¿Qué está pasando Raúl? El gobierno está mirando Para la derecha La izquierda No va al frente No, no, no Eso es algo Una preocupación De todos los días Estamos en lo mismo Estamos en lo mismo Estamos en lo mismo Los actos De corrupción Que han saltado A la vista Y seguirán saltando A la vista Esto que ha pasado Por ejemplo Con este Con este Con este tema De la leche Nosotros nos preguntamos Si a estos Que son responsables Les caerá la ley En otros países Ustedes mismos lo han dicho Eso Inmediatamente Es cosa juzgada Ahí no hay vuelta Que darles al asunto Porque está Se ha tomado El riesgo De la salud De todo un país La publicidad Es engañosa ¿Cuántos productos? Ahora veremos Si esos productos Serán pues fiscalizados Permanentemente Para ver si lo que nos dicen Las etiquetas Estoy hablando De diferentes productos No solamente la leche A ver si es realmente Ya salió El colegio de nutricionistas A decir Que eso Eso no es alimento Para niños Ya han comenzado A criticar El colegio de nutricionistas Que es el especialista En el tema Raúl Entonces Y la víctima Es La vaquita Es la vaquita Ahora Ahora La señora vaca La señora vaca Como decía El tío Johnny Y el tío Johnny Y el tío Johnny Sí pues La señora La señora vaca En esta parte del camino En esta parte del camino Es la víctima De esta De esta situación Habrá que tomar leche de cabra Lo que hay que hacer Es que Guarda ahí Guarda ahí El público El público No consuma más Leche de esa marca Simplemente Ya la sacaron del mercado Está bien Pero que examinen Los otros productos Ahora De todas las empresas Y tú la has hecho Con una La haces con las otras También Ahora Lo que has hablado Del colegio De nutricionistas Esto me recuerda Perdón A lo que hizo Alfredo González Cuando era presidente Universitario Este Pidió a toda su A toda la legión De seguidores De hincha de la U Que consuman cerveza Cusqueña Únicamente Cusqueña Y logró su propósito Como que Se río usted Pero logró su propósito Cusqueña Se metió al mercado De un mercado Como Lima Que nunca Nunca Y le dieron regalías Y todo el Perú Que se yo Le han dado regalías No pero tenía La publicidad Tenía la esponsoría No la U Tenía la publicidad Tenía la esponsoría De Cusqueña Pero es verdad Se metió al mercado Tremendamente Y también una vez El mismo Alfredo Alfredo tiene sus cosas Pero hay que reconocerle Tiene agallas Después se tuvo agallas Para decir las cosas Con estos mismos Estos mismos chilenos Estos empresarios chilenos Que hubo un problema Ahí con Saga Me parece Creo que si Y el también dijo Que no le compren Pues no le compren Claro que de repente Exageró la nota Pero en fin Acá en este tema En este tema Creo que La verdad que el público Tiene que ponerse las pilas No consuman simplemente No consuman Hasta que den garantías De que realmente Ese producto Ese es lo mejor Acá lo que acaba de decir Miguel Del Colegio de Nutricionistas Me parece interesante Pero acá hay un tema En la etiqueta De pura vida Decía que era 60% de leche Ellos lo declaraban Entonces El Colegio de Nutricionistas Nunca se preocupó Antes de tampoco Tampoco Pero lo que pasa Que ellos dicen Que han mezclado Productos que no deberían Haber Ah, sí, sí Por ahí hablan Por ahí hablan No, no Y por ahí hablan De un producto Que es un nombre Mío raro Que ahorita no recuerdo La palabra Que está prohibido En otros países Exactamente Entonces Parece que no Parece que recién Comenzamos Por eso que yo digo Si tú ya después Ya alguna vez Producido el delito El error O todo lo que fuera Ya ahora hay que corregir Pero la idea No es corregir La idea es prevenir En todo sentido ¿No es cierto? La delincuencia La alimentación Las leyes Hay que prevenir Y por eso Yo decía bien Que acá hay un problema Institucional De las entidades públicas Que tienen a su cargo Los diferentes Estamentos de gobierno Como en Perú Fito Porque no puede ser Que esto ahora Suceda con esto Ahora la Contraloría El Poder Judicial Y así sucesivamente Vemos que las instituciones Están Igual de ir creciendo Están en decadencia O sea Hay un problema No solamente De institución Porque dicen No, las instituciones Quedan, los funcionan Los pasan Sí Pero las instituciones También tienen que reforzarse Y tienen que mejorar Como institución ¿Y quiénes hacen La mejor institución? Los funcionarios Y los funcionarios Tienen que ser los adecuados Para cada tipo De entidad Lo que pasa Que aquí ¿Cómo puede ser Que el Contralor De la República Sea denunciado Por su propia gente? ¿Por qué? Porque hay algo Que se está manejando Y ahora el Contralor Era Vice Contralor Del Contralor anterior Ahora el Contralor Anterior Ahora el Vice Contralor De este Contralor Es un Es un zaparante Ah, ah, ah O sea Es tu turno Te toca a ti Y yo me voy A otro lado Y después Cambiamos los papeles Devuelve mi silla Y tú Exactamente ¿Tú puedes creer eso Que pasa en la Contraloría? No, pero aquí en el Perú Ya es Ese es un chiste Porque no hay renovación No hay funcionarios En cambio Bien lo dijo Le preguntó a Pedro Rosario Ayer Si era el único candidato Lo que pasa Lo que pasa Que dijo que el campo Estaba parejo Pero sí El campo El campo puede estar abierto Pero el campo no está parejo No está parejo Para los que sí quieren hacer Bien por el deporte Porque les ponen trabas Les ponen tachas Les ponen esto Les ponen otro Y entonces no dejan Luis Miguel Terminado la intervención De Pedro Rosario Y yo tenía que salir Yo comenté que Esa elección El resultado No se iba a poder inscribir Tú también después Comentaste lo mismo Escuché cuando estaba En el auto Pero parece que ya El comité electoral O lo que fuera Porque al final Yo no sé si hay comité electoral No hay Ya se dieron cuenta Que mejor Para evitar problemas Y evitar más escándalos Simplemente tacharon A todos los candidatos Y ya no hay elecciones Entonces ya no van a poder Cometer Esa es la realidad Actual en este momento Bueno Pero cuál es Vamos por parte Aunque es un tema Que lo va a tocar Luis Miguel En su columna Lo dejamos para luego Sí, lo dejamos para su columna Para luego Porque la verdad ya Todos estos temas Son engorrosos Todos estos temas Son engorrosos Que tiene que ver Con estos manejos Que son netamente Administrativos Técnicos Que si está mal inscrito No está mal inscrito Que por haber Tener dos sellos En A ver En la presentación De la lista Del señor Yanni Deluqui Picone Lo presentó A destiempo Presentó En su fecha Correcta Pero le observaron Entonces volvió A presentarla Y estaba con fecha Y entonces como es cuestión De forma No procede No procede Simplemente porque Sí pues Claro pero eso lo ha dicho El comité consultivo Que ha creado El comité olímpico peruano Más no El comité electoral Que es el encargado De conducir Las elecciones En una asociación ¿Y quién nombró El comité electoral? No, no hay No hay comité electoral No existe No, recién Lo piensan nombrar El 28 Ahí piensan Nombrar El electoral Piensan hacer todo Ahí Quieren Lo que quieren es Regularizar todo Pero el tema El tema es el siguiente Que después lo vamos a Pero para adelantar Nomás Que no tienen Comité ejecutivo Ellos han debido Previamente Previamente Siempre la prevención Han debido Primero Llamar a una asamblea Extraordinaria No siento Convocar A los que se habían Retirado O habían sido sancionados Tener el quórum Suficiente No cierto Escribir los registros públicos Y recién Llamar A elecciones A través del Presidente Electo En esa Que no ha sucedido Bueno Vamos a entrar A una pausa Porque el tema Resulta Para mucha gente Seguramente no lo entiende Muy claramente Esto de Las elecciones En el comité olímpico Peruano Pero Luego volvemos Eso lo vamos a Desarrollar también En el transcurso De los próximos minutos Perdóname Raúl Ya que han estado Hablando de temas Que bueno Tenemos que meternos Porque es parte De la sociedad Del día a día Bueno Dos más que me preocupan Indudablemente Uno nacional Y otro extranjero En el tema nacional La declaración Es obviamente Los asesores De la gente Del partido Opositor Al gobierno Y el señor Cheput Que es miembro Del gobierno Actual Ha hecho Una declaración Fuerte En el sentido De que está Incitando un poco A las palabras Que en su momento Ocasionaron Un golpe De estado En el Perú Lo ha dicho El señor Cheput Que están Incitando Y están haciendo El mismo discurso Previo cuando Pinochet Derrocó O derrocó Allende El gobierno De Chile Que pasó Hace más de Treinta años Esa es una Y la segunda Es el caso Que va a tener Que llamar Atención Parece Por lo menos La impresión Que yo tengo Es que Tendría los meses Contados En el gobierno De los Estados Unidos Con este tema Que ha salido De la destrucción Del jefe Del FBI Esto trae Mucha cola Raúl Porque han hablado Evidentemente Que al señor Le dijeron Al expresidente Que no tocara A tal persona Y que se olvidara Del asunto Y esto Trae cola Porque parece Que hay declaraciones Ya Y ahí va a haber Un Parece que va a haber Un llamamiento Al Senado Y esto Es obviamente Un tema De nivel mundial Bueno Hay Sí pues Hay notas Que tiene que Recibir la atención De todos nosotros Porque no se puede Pasar por alto De actualidad Eso es de actualidad Y preocupantes Además Pero muy preocupantes Bueno Vamos a Sí vamos a hacer Un breve Descanso Y por la Publicidad comercial Y luego retornamos Zapatillas New Pupes Las preferidas Por los escolares Suaves como un guante Económicas Resistentes Y son de fabricación Nacional Visite Nuestros distribuidores En Quiroga Sángaro Once Treinta y dos Puesto Ciento dieciséis Y ciento treinta y uno En Lima Zapatillas New Pupes Las mejores Las preferidas Por los escolares Bendice Marca líder en el mercado Está para cuidar de ti Y tu familia Contamos con los mejores curitas Esparadrapos Gasas Termómetros Que no deben faltar En tu botiquín Cuando piensas en botiquín Piensa en Bendice Cuando piensas en el cuidado De tu familia Piensa en Bendice Somos reconocidos Por nuestra calidad Material extra suave Y flexible Para el cuidado De tu piel Y por supuesto Nuestro precio justo Bendice 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 Bendición Que te cuida Las vendas tradicionales Ya fueron Ahora existen Las vendas de crepé Mexel Hechas con ochenta porcito Algodón Para que la piel No sude No te acuste demasiado Ni se desarme En plena actividad No produce alergia Por su mayor proporción De algodón Los jugolistas De alta competencia Las usan en cada partido Para evitar lesiones También Se sujetan bien al tobillo Y así el pie Tienes más firmeza Vente exclusiva De Vendas Metser En boticas Incaparma Si la vida te sonríe Tú pides más Sí, 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 sí Y si te va muy bien No te conformarás Sí, sí, sí Apuntar más alto Nunca es tarde más Sí, sí, sí Con marketing Computación Secretaría de Contabilidad Ganaré más Sí, 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 sí El mejor instituto del Perú Sí, sí, sí Más Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional O pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso Preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como La mejor del Perú Pedro Paulet La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú Te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional En las modalidades de Personal Training Full Body Baile Fitness Pilates Step Fitness de combate Entre otras modalidades Cambia tu estilo de vida Llámanos al 265-5677A Y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva Así como en nutrición y rehabilitación deportiva Llámanos al 265-5677 ENDA La primera escuela de América El Espíritu de la Ciudad 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 de Bien, continuamos con el programa, son las 8.31 minutos, 8.31 minutos, está con nosotros nuestro compañero Ricardo Correa, el francés. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a los compañeros ahí en la mesa y también a todo el público oyente de Ecorradio en Superreporte. Trajo mucha cola, Raúl, el tema del saludo a la bandera, a propósito de que el día de ayer fue el día del juramento de fidelidad a nuestra bandera, lo de las dos fechas y una fecha para los implicados en la bronca del clásico. Muchos personajes salieron a opinar, el primero fue el protagonista principal, Vicrudo Carrillo, quien simplemente dijo, Raúl, de que en un primer instante se había indignado porque su informe, que tiene carácter privado, había salido a la luz. Pero que después se alegraba completamente de que la gente viera y hubiera leído su informe porque precisamente no le iban a cargar, me iban a echar la culpa a que esa sanción blandengue y absurda, iba a ser responsabilidad de él. También se pronunció Víctor Hugo Carrillo, el jefe de la CONAR, hombre cuestionadísimo por nuestro compañero Fernando Chápez en sus despachos constantes en Superreporte, pero que también dijo que con ese tipo de sanciones no se ayudaba en nada al fútbol peruano. Y el más indignado, evidentemente, fue Erick Delgado, que levantó la voz completamente y dijo, yo no metí patada ni puñete y me pusieron a mí tres fechas, como se ve que acá se juzga con el color de la camiseta, y también quedó muy indignado. Y lo que tengo, Raúl, es una información que voy a acotejarla con nuestro colega Miguel Salazar, que está ahí en la mesa, donde la información es la siguiente. El jefe de la unidad técnica de las selecciones menores de Perú, don Daniel Amet, no tiene vigente su licencia de entrenador desde el 2015. Fernando Logara, el del fracaso por nuestra sub-20, y que como premio lo siguieron dejando a que siga ganando y legrando acá en nuestro país, desde el 2014 tampoco tiene licencia. Mientras que nuestro entrenador nacional, Juan José Oré, él sí tiene licencia vigente hasta el 2018. Resulta, pues, curioso, Raúl, que la Federación Peruana del Fútbol obliga a los directores técnicos a estar en el registro de entrenadores cuando sus mismos empleados no cumplen con sus reglas. Una pena total, Raúl, para el debate de ustedes. Así que es lo que tenía para darles, Raúl, y cualquier cosa, nosotros les estamos informando de la selección que ya está en Trujillo, estuvimos nosotros cubriendo precisamente en la videna los entrenamientos del seleccionado nacional, donde absurdamente, y por lo menos en mi posición y a la debatirán ustedes, figura como titular Paolo Guerrero. Si bien es cierto, va a estar ausente solo un partido, pero creo que no se debe dar por descontado el cotejo ante Bolivia y se tiene que jugar con la gente que ya va a alternar para poder sacar adelante esa papeleta. Así que, Raúl, nosotros estamos atentos, siempre por vez cable, en los lunes y viernes a las 7 de la noche, con su reporte y Raúl Maradir y su equipo. Adelante, Raúl. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por el informe. Si es también, ya me extraña que si Gareca anunciaba a Paolo Guerrero para jugar hoy día, la verdad, lo hace como tema de imán, de taquilla, ¿no? El atractivo principal es este jugador que es goleador y todo ello está en su mejor momento, pero por lo demás, él no va a jugar frente a Bolivia. Lo que tendría que ensayar Gareca es el equipo alterno que va a poner frente a Bolivia. Habida cuenta que tampoco está Ruiz Díaz, que sigue, no está recuperado totalmente. Bueno, tiene que, perdón, tiene que alternar con jugadores, en el caso de Zúcar, por ejemplo, que es un nuevo convocado, ¿no? Tendría, pues, que ensayar con este jugador para, porque eso sería lo necesario, ¿no? Pero Paolo Guerrero, como imán de taquilla, como atractivo, porque la verdad, él no va a jugar frente a Bolivia porque está sustentado. Pero sí va a jugar en el segundo partido. Pero también juega frente a Paraguay. O sea, lo que pasa es que... Tiene partido frente a Paraguay. No, primero se juega, claro, claro. Pero primero se juega frente a Bolivia y después se juega... No, no te digo las eliminatorias, tienen que jugar dos partidos seguidos. El orden es... Juegan con Bolivia y después juegan con... Con Ecuador en Quito. Exacto, tiene que estar en condición. Entonces, bueno, pero es un tema que está aquí, evidentemente, creo que es así. Creo que va direccionado ese tema y vamos a ver qué es lo que pueda pasar. Vamos a analizar luego justamente lo del partido, seguramente el día de hoy, a las 16 horas entre Perú y Paraguay. Bien, estamos ya en contacto con la señora Luisa María Cucuriza, como todos los días jueves en nuestro programa, aquí le damos la más correal bienvenida. Doña Lucha, buenos días. Hola, señor Maraví, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Muy preocupado por todo esto que está pasando. Hay bastante temas que tocarlo. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Bueno, pero vamos a ver, a centrarnos en un tema que es, creo, de preocupación de todos los peruanos. Con este lechicidio, con este problema de la leche, la leche que ha causado conmoción y obviamente preocupación. ¿Qué cree que va a pasar, doña Lucha, con este descubrimiento, el engaño publicitario? Bueno, desde el momento en que tú pones un referendo de qué cosa es, entonces ahí hay una falla. Que haga mal, esa leche no hace mal a nadie. Que alguien se muera menos, ¿no? Porque es una leche mezclada con leche en polvo y con derivados. Entonces, pero lo malo es el no decir la verdad. Y una vez más digo yo que quien está al lado de la verdad siempre está tranquilo. Y quien no está al lado de la verdad, a la corta o a la larga, sale a luz. Entonces, trabajemos bien, pues, trabajemos bien. No es cuestión de sacar la vaca de la lata, es cuestión de, no sé, con todo el stock que tiene, pues, regalarlo a los pueblos jóvenes y que los chicos tomen esa leche, pero, porque mal no les va a hacer. Que nutritiva, nutritiva no es del todo, pero algo es. Entonces, yo creo que una compañía como Gloria, de tanto prestigio, no puede, pues, verse envuelta en estas situaciones. Es bastante lamentable. Claro, pero habría que preguntarse ahora, doña Luisa, María, el tema con los otros productos que son precisamente también, que son creados, fabricados por esta misma empresa. Bueno, pues, hay que chequearlos, hay que chequearlos, sin necesidad de tanto laberinto ni tanto escándalo y ver que todo lo que ellos producen estén conformes a lo que dice la etiqueta, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que Leche Gloria es una compañía, pues, que da trabajo a miles de peruanos y, bueno, pues, no mereces estar en estos vimes y diretes porque baja su prestigio. Pero encamínense, pues, por el lado de la verdad y corrija todo lo que está mal. Claro, lo que pasa es que, claro, yo entiendo la intención suya de poner paños fríos a este tema, pero yo me lo particular... No paños fríos, no paños fríos, sino que verdaderamente diga la verdad, porque qué cosa es y por qué lo han hecho, ¿no? Entonces, este, eso es un desprestigio para ellos, definitivamente. ¿Cuántos años lo vienen haciendo? Porque nadie se preocupó, ningún organismo del Estado encargado de supervisar este tema. Así es, ahí está el problema. Hay este problema, ¿no? Pero hubo una denuncia. ¿Cuántos años, según nos informaba nuestro colega Marcio Soto directamente de Arequipa Radio Contrindal, hace un momento me decía que hace 10 años, porque ha hecho sus propias investigaciones con gente de la planta lechera ahí en Leche Gloria, y esto, hace 10 años, en el caso de... Lo vienen haciendo. Así es, lo vienen haciendo. Pero nunca hubo, pues, una fiscalización en este sentido. Los que trabajan en Leche en Arequipa, muchas veces hasta tienen que regalar la leche porque no es comprada por Gloria, o muchas veces botarla al río, como dijo uno de los ganaderos, ¿no? Y esto es una barbaridad. Señor Coculiza, pero Indecopi tuvo esta denuncia en sus manos hace unos 6 o 7 años, y como siempre miró a un lado, miró al otro y no vio nada, y la archivó. ¿No cree que esos funcionarios, esos malos funcionarios, deberían ser sancionados? Bueno, por lo menos separados de sus cargos. Porque si están ahí es para controlar y vigilar que las cosas anden bien. Y si no lo hacen, pues, Dios mío, ¿para qué están ahí? Claro, porque la denuncia fue por este mismo tema, no era por otra materia, era la misma materia que estamos ahora discutiendo. La misma materia y no hicieron caso. Y la archivaron, dijo que no había nada. Como siempre hacen, ellos en vez de defender al consumidor, defienden al... A la empresa. Así es. No, pues no es así, porque el consumidor es el que se friega, no la empresa. Entonces, imagínate, tú estás dando una leche a tu hijo sabiendo que 100% es leche, que es nutritiva, que no es... El producto no es malo, pero debería informar adecuadamente. A que no es malo ni hace daño, pero que informe qué cosa es. Así es. Eso es lo legal. Así es. Eso es lo correcto. Vamos a tener que volver a la época de los porongos de leche, don Yaluz Amarilla. Yo me acuerdo en la hacienda cómo venían esos porongos de leche con una nata que tenía un espesor de dos centímetros. Así es, así es. Pero desgraciadamente hoy día los chicos se alimentan mucho de té y de pan, y ese es el crimen más grande, porque la situación de los niños en cuestión de que son anémicos es cada día más alta en el país, desgraciadamente, ¿no? Entonces, consumen cosas que no los nutren y ahí vamos. Por eso es que duele mucho esto de la marca de esta pura vida. Claro que duele, ¿cómo no va a doler? Duele porque se ha engañado, porque mire, usted... Un esfuerzo por comprar esa lata creyendo que es todo leche y no lo es. Y es una, claro, como es la misma empresa, entonces ellos hacen una competencia, obviamente que eso obedece a un marketing, ¿no? Tengo un producto mayor y un producto menor, pero hago que compulse una competencia y la gente va a comprar el producto menor, que igual, igual yo estoy recibiendo grandes ganancias por esto. Así es. ¿No es cierto? Y entonces... Así es, el doble. El doble. Y es la publicidad engañosa, porque usted acaba de mencionar cuántos niños en el Perú, solamente toman té. Y ese té filtrante... En extrema pobreza. En extrema pobreza, que lo filtran no sé cuántas veces en una taza para poder consumirlo. Y apenas un pan, un pan duro, ni siquiera un pan fresco. Entonces, esa gente en extrema pobreza y otros que no son tan de extrema pobreza, pero que escogieron esa leche con la idea de que eso lo estaban nutriendo a sus hijos. Eso es lo que duele, ¿por qué se ha engañado? ¿Por qué se ha engañado? Duele lo que consumen, los niños pobres, los niños que no se susten bien, y los niños que no tienen ni para el té. Sí, usted lo ha dicho, ni para el té. Y este es un problema del gobierno. Claro que sí. Un problema de nadie. Es el problema del gobierno. El otro día escuché al señor Kuczynski que la violencia contra la mujer y el feminicidio es un problema. No es problema. Es cuestión que se tiene que solucionar. Vuelvo a insistir, van a ser más oficinas de emergencia mujer que yo hice cuando era ministra. ¿Qué cosas sacan haciendo más oficinas cuando salen de esas oficinas y no le han resuelto el problema? Y la mujer tiene que regresar a su casa a que vuelva a ser pegada y masacrada. Pongan solución, hagan casas de refugio, hagan casas de tenencia, donde las mujeres entran y puedan aprender un oficio, puedan salir de ahí en tres, cuatro, cinco meses y saber hacer galletas, saber hacer posturas, saber hacer peluquería. Hagan un recinto donde las mujeres con sus hijos adentro puedan capacitarse y salir a la calle y decir, ya no necesito del agresor. No sé qué entiende el gobierno. Y eso es nada del otro mundo. Yo lo hice. Yo recuperé bastantes prostitutas de las calles y las metí a un albergue con unas monjitas bolivianas, con hijos y familia entera. Y recuperé 160 prostitutas de la calle. ¿Cómo no lo van a poder hacer con las mujeres que sufren violencia? ¿Ah? Es ganas de no hacer las cosas. Dios mío, póngase, como le dije el otro día a la ministra, enchúfese a la corriente, oiga y vea que más mujeres no pueden seguir siendo maltratadas porque no tienen dónde ir después de la denuncia. Señora Goculiza, ¿cómo le va? Buenos días. Ay, Dios mío. Sí. Buenos días. Señorías, solamente quería que usted nos pueda comentar un poco las declaraciones del señor Cheput, que la verdad que me dejó un poco preocupado, ¿no? ¿Qué dice Cheput ahora? Bueno, solamente, bueno, ha dicho puntualmente que los asesores de la señora Keiko están obviamente haciendo un tema de apología a la que vuelve un golpe de Estado. Que esto era más o menos lo que se está haciendo con las declaraciones de la señora Keiko, según lo que dice, o sus asesores en este caso, están haciendo un paralelo a lo cuando era Allende previo al derrocamiento de Pinochet. Oh, Dios mío. Ya, eso es una cosa que ya pasó en mi vida, señor. Ya, política, ya, yo ni, 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 no, 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 yo no puedo opinar sobre cosas que ya los dejé de lado, definitivamente. Que arreglen sus cosas, que hagan bien las cosas, que se le dé a cada congresista el respeto que se merece. Señora Cuculiza, buenos días. Le salió Luis Salazar. Hola. Yo quería hacer un comentario, y lo había dicho ya anteriormente. La Contraloría, que es la institución que debe controlar justamente a todos estos organismos que vienen haciendo mal las cosas, tiene un gran problema, que el controlador se está preocupando en defenderse y no viendo las cosas realmente, los problemas del... Otro, otro, otro problema del país. Qué barbaridad. Sí. Bueno, el controlador es una persona que tiene que ir a declarar y a defenderse de todos los cargos habidos y por haber, ¿no? Pero desgraciadamente, pues cuando ya empiezan las acusaciones, cuando ya empiezan las denuncias y denuncias, porque ahora nos hemos convertido en un país de denuncias, ¿no? El Congreso ya no es el que legisla para solucionar problemas del país, sino el Congreso ya es un ring de boxe, ¿no? Quien grita más, quien insulta más, quien se ocupa de denunciar y denunciar y denunciar y así no se trabaja, señor. Discúlpeme. Efectivamente, más son denuncias que he hecho, que ejecutar trabajos, que es lo que está requiriendo el país. Pero ya usted ha estado con el ojo de la tormenta en la política. Ah, no, no. ¿Usted sabe cómo es? No, el Congreso, cuando yo he estado los 10 años ahí, no era tan terrorífico como ahora, verdaderamente, porque entre ellos se denuncian, entre ellos se ponen pullas y, bueno, es terrible. Es terrible, la verdad. Permítanme leer un mensaje de la madre Teresa Calcuta para las mujeres que sufren violencia. Claro que sí. Ya, cuando por las mañanas abrimos los ojos, no solo es un nuevo despertar, es renacer, porque cada día puede ser el comienzo de algo increíble, cada día es único e irrepetible. La vida es maravillosa de por sí, ama, ríe y, sobre todo, nunca dejes de soñar. No pierdan las esperanzas de vivir en libertad y sin violencia, mujeres que me escuchan. Qué buen mensaje. Amén. Qué buen mensaje, doña Luisa María Cuculiza. Sí, 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 sí. Hay que darle fuerza a esas mujeres, hay que darle optimismo, hay que darle coraje y valor. Y, señor presidente, haga una casa de refugio para que estas mujeres puedan quedar libres alguna vez en su vida. Vamos a ver si esa sugerencia la toma el presidente de la República, que es muy buena la que usted está advirtiendo, señora Cuculiza. Imagínese usted, esa mujer muerta en el Cusco, con una niñita de dos años, al lado de la madre muerta, comiendo su manzana, para ver quién viene a recogerla. Y la niña dice, mi mamá duerme. Eso es ya terrorífico, oiga, eso es terrorífico, ya basta. Ya se murió el que quemó a las mujeres a buena hora, que se vaya a un lado de que no haya luz en su vida. Porque no se puede ser tan desgraciado y hacer tanta bestialidad, y bien, gracias, no pasa nada. Doña Luisa María, como siempre, muy reconocido por su presencia en nuestro programa. Gracias, señor Maravilla, igualmente, porque por algún medio me comunico y pido que las mujeres sean defendidas, y no una oficina más. No una oficina, las oficinas salen igualitos, porque no le resuelven el problema. Efectivamente, merece una mejor protección y una mejor atención. Así es. Bien, muchísimas gracias, doña Luisa María. Gracias para todos ustedes, gracias Maravilla. De una manera, está arriba. Bueno, son las 8.49 minutos, 8.49 minutos. Vamos a ver cómo seguimos con la ruta. Venezuela. Venezuela. Ya es su campeón mundial, ¿eh? Ya es su campeón mundial de fútbol, Venezuela, en la categoría sub-20. Así que eso ya no se lo quita nadie. Hace un par de semanas, Raúl, recuerdas, hace un par de semanas, recuerda, Raúl, di una noticia así, me da tímida, dentro de los comentarios de la realidad del fútbol peruano sobre respecto a Bolivia y Venezuela, que Venezuela había vencido en su primer partido, Alemania, me parece, en este mundial sub-20 que se juega en Corea. Sin tanto bombos ni platillos han ido avanzando etapa tras etapa y ahora ya se encuentran en la final de mundial. Ahora, Raúl, no es una casualidad, no es una actuación que sale del marco venezolano. Ellos ya han quedado terceros y cuartos en mundiales. Ellos son frecuentes asistentes a los mundiales, no a los mundiales mayores, pero a los otros mundiales de las categorías menores sí van frecuentemente. Lo que Perú solamente ha ido una vez en la historia, con los Jotitas, el año 2007. No hemos vuelto a ir a un mundial, ni antes ni después. En cambio, Venezuela es frecuente, concurrente a estos mundiales. No me llama la atención que ahora llegue a una final y quién sabe el domingo la pueda ganar este Raúl, lo cual sería un justo premio. Y para nosotros sería un buen ejemplo de cómo trabajando a largo plazo se pueden conseguir las cosas. No podemos pedir el trabajo en menores para el próximo año, ni para el subsiguiente, ni para cuatro años. El trabajo en menores es mínimo para ocho o diez años, mínimo. Y tiene que continuarse. Y no es que trabajas ocho años y dejas de trabajar, no. El trabajo comienza y no puedes parar. Venezuela comenzó con Omar Pastoriza, ¿recuerdas, Raúl? Por los años ochenta, por ahí, más o menos. Sí, Omar fue de argentino. Aproximadamente. Ya, tienen treinta años de que llegó Pastoriza, pero ellos antes venían trabajando en menores. Sí, ellos se propusieron trabajar en menores porque, este... Es de la única manera. Yo no recuerdo, por reitero, una vez más, un colega me dijo, somos los patitos feos en estos momentos, todos nos pasan por encima, pero acuérdate, acuérdate, me dijo, nosotros hemos empezado a trabajar de las canteras, hemos comenzado a trabajar sembrando raíces para que el fútbol crezca en nuestro país y vas a ver tú cómo va a desarrollar. Y ahí están los resultados. O sea, ellos no se amilanaron, jamás taparon su realidad. Aceptaron su realidad, es lo bueno, aceptaron su realidad. Por supuesto, aceptaron su realidad, ellos eran los últimos, todo el mundo lo pasaba por encima. Porque el fútbol no existía en Venezuela, Raúl, esa es la realidad. Claro. El béisbol es el deporte popular, grandes boxeadores, tienen el básquet y tienen otro deporte. Pero no solamente Venezuela ha crecido en el fútbol, Venezuela ha crecido en varios deportes. En el karate, por ejemplo, Venezuela tiene muy buenos exponentes de karate, que son campeones panamericanos, sudamericanos. En el voley, ahora antes nosotros pasábamos por encima de la venezolana, hoy día nos cuesta ganar en la Venezuela. O sea, ellos están... Tienen una grave crisis ahorita política. Pero si Venezuela no hubiera estado pasando lo que está pasando ahora con Maduro y toda la situación política que tiene, yo estoy seguro que Venezuela en muchos deportes estaría figurando. Ahora tienen un problema de aviación, tienen un problema de alimentación, tienen una serie de problemas. Y sin embargo, mira cómo está el equipo de fútbol, está comportándose. Y también tiene que ver con la parte psicológica. Por una razón simple lo digo. Porque esos chicos que están jugando en el Sub-20, se están matando, no solamente por la gloria de ellos, sino se están matando también por su país. Por su país. Por el problema que tienen eso. Y que crean que no, los que hemos sido y los que somos deportistas, sabemos que eso influye bastante en el ánimo personal. Y más de un equipo. Porque ellos se están comportando... Eso se llama mística. Es una mística que están logrando los objetivos. Y yo estoy seguro que pueden campeonar, ¿no? Salvo pues que Inglaterra, bueno, haga el partido también, porque los ingleses también juegan su pelota. Bueno, eso es indudable, ¿no? Entonces eso es indudable. Entonces acá hay una cuestión que vemos que... Acuérdate que con Chávez, el gobierno venezolano otorgaba 200 millones de dólares al deporte. 200 millones de dólares. O sea, que estamos hablando más o menos que el doble o el triple de ese entonces que daba el gobierno peruano al deporte, Venezuela tenía 200 millones de dólares para los deportistas. Y lo dijo Chávez. Y entonces, ¿pero qué hacía Chávez? Chávez y la política en el deporte en Venezuela tiene un enfoque fundamental. ¿Por qué? Porque hace... Repetía lo que hacía Cuba. ¿Qué se inicia? ¿Qué hace Cuba? Cuba, por ejemplo, tiene un proyecto para los, digamos, a las gimnastas. De acá a 10 años. Entonces, vienen unos directivos y los cambian. Ese proyecto continúa. Viene otro a cambio y el proyecto continúa. No se corta el proyecto. No se puede. Entonces, continúan con ese proceso hasta lograr sus objetivos. Acá, ¿qué pasa? Viene el presidente del IPD, tal cual, hace tal cosa, viene el otro, cambia, viene el otro, lo cambia. Falta de política. Y no hay una política deportiva que continúe en el desarrollo del deportista como tal. Entonces, ¿por qué Venezuela se desarrolla? Porque, claro, lleva entrenadores cubanos, lleva entrenadores de Costa Rica, lleva en contra de una de esas acá. Entonces, comienza a preparar a sus entrenadores. Esos entrenadores lo transmiten a los otros entrenadores. Esos entrenadores lo transmiten a los atletas. Y así sucesivamente van creciendo el proyecto. Porque esto, la capacitación de los entrenadores de fútbol en Venezuela, no es casualidad. Ellos se van a capacitar a otros sitios donde saben más, aprenden y vienen y copian y los desarrollen dentro de su realidad venezolana. No, aparte de eso que puede estar en estos momentos en crisis Venezuela, una crisis política, social, que todos lamentamos. Pero este proceso no ha empezado con Chávez. Este proceso empezó mucho antes. De tal manera, lo que han hecho es ellos continuarlo. Continuarlo porque aquí también había un deseo expreso que tiene que ver con la dignidad. Es decir, nosotros no podemos ser menos. Si podemos crecer, tenemos los recursos para hacer crecer una disciplina deportiva que en todo el mundo es la más popular. En Venezuela no lo es. ¿No es cierto? No lo era. O no lo era en esos momentos. Pero todavía no lo es. Todavía no lo es. Todavía no lo es. Entonces, hay que buscarlo. ¿Y cómo tenemos que salir de esto? Dándole mayor intencionalidad al trabajo del fútbol, al desarrollo del fútbol. Y han comenzado a trabajar con canteras Venezuela. Y entonces Venezuela tiene estos resultados, no producto de la casualidad. Me preguntaba hace un momento Correa, Ricardo Correa, por el interno me decía, y si Venezuela ha tenido resultados, tiene resultados muy buenos en las divisiones menores, llámese 17, sub-20, como la que está obteniendo en estos momentos, ¿por qué en el equipo de mayor selección absoluta Venezuela en estos momentos no pinta? Bueno, no hay que olvidar que sí pinta, porque Venezuela ha crecido futbolísticamente. Y en la división primera, vamos a decir, en la selección absoluta, Venezuela no es el patito feo. Venezuela está, disputa, lucha, ya no es pan comido en estos momentos, así que... No le hemos podido ganar. No le hemos podido ganar, así que ahí se hace una clara demostración. Que no está luchando su calificación ahora, bueno, Perú tampoco. Perú también está prácticamente eliminado. Pero, la ventaja de Venezuela, que sí tiene canteras ahí, tiene canteras y resultados, que suman, suman a la autoestima de un país, un resultado como este suma a la autoestima. Es decir, ya no somos, somos subcampeones mundiales, no somos, pues, este, no somos comparsas, somos subcampeones mundiales, eso pesa, eso sirve de estímulo. Entonces, ellos tienen ventaja. Entonces, Venezuela ha crecido, bien por ellos, a mí en particular me hace feliz, yo apuesto por Venezuela, ojalá se llegue a ser campeón mundial. ¿Saben por qué? Porque no solamente porque sea un país sudamericano, sino porque en ese espejo debemos mirarnos, porque ellos se han desarrollado. O sea, que sí se puede. Sí se puede, claro que sí se puede. Trabajando. Trabajando y dejándose de tanto sinvergüenza que está inquistado en el, sobre todo en el fútbol. Y aceptando la realidad. Tanta gente que se sirve del fútbol, pero que no sirve al fútbol. Esa gente no queremos. Queremos gente con realidades, con pragmatismo en su trabajo, con esa intención de trabajar por el país. Que no se piense en los créditos, en los réditos que pueda ganar personalmente. Tener el poder para usufructuarlo y así sentirse el dirigente del año, sentirse el más, más. Sí, pues, pero ¿qué trabaja por el país? ¿Dónde está tu planificación? ¿Dónde está ese organigrama planificado que es el sustento de todo proyecto, de todo proceso? Pero aquí la palabra proceso se ha manoseado. Es un proceso. ¿Y cuál proceso? ¿Cuál proceso? ¿Y dónde está la continuidad del proceso? ¿Cuál es la meta de ese proceso? ¿Ya se inició? ¿Cómo se inició? ¿Dónde se están derivando los insumos para que ese proceso tenga resultados? El proceso se inicia con el cambio de cada entrenador, con el cambio de cada directiva. Eso no es un proceso. Pero hay que tener en cuenta lo que vuelvo y repito. Cuba mejoró a raíz del apoyo de Rusia y la disciplina que Rusia le dio a Cuba en la cuestión del deporte y en la grada fría y todo el apoyo económico que tuvo Rusia ante Cuba. Y Venezuela ha desarrollado por el gran apoyo en la parte deportiva que ha tenido de Cuba. Entonces acá hay una cosa que es concurrente. Si nosotros queremos mejorar en el deporte tenemos que ver a los otros países que están trabajando, cómo lo están haciendo. No hay nada difícil. Y eso demuestra que el deporte no tiene nada que ver con ideología ni derecha ni izquierda. Y que en una isla pequeña como Cuba ¿Cuántos millones de habitantes tiene Cuba? ¿Cinco o seis? Sí, debes tener cuatro o cinco. ¿Y cuántas medallas de oro tiene Cuba? Olvídate de su trayectoria. ¿Y cuántas tenemos nosotros? No, no. Entonces aquí sí que se puede pero trabajando disminadamente. Y con políticas a largo plazo. A largo plazo. Por eso te decía, Rusia... Hoy día Cuba no es la Cuba potencialmente hablando del deporte. Por temas económicos serios y extremos que tiene. Es correcto, porque hoy día el deporte está basado también no solamente en la parte económica sino también en la tecnología. Entonces la tecnología hoy día los países lo usan mucho porque cuesta y además logras mayores resultados y mayor desarrollo más rápido con la tecnología. Claro. Y en base a qué? A los estudios fisiológicos, a los estudios biomecánicos, a los estudios... Entonces logran desarrollar. Entonces en los países desarrollados del deporte dicen 30 personas, 30 chicas de gimnasia ya están a hacer esto y las logran sacar campeonas mundiales porque ya las van trabajando bajo ese sector. A largo plazo. A largo plazo. Tenemos que hacer una nueva intervención comercial. Los frejoles. Y volvemos con más Super Deporte esta mañana aquí en Ecorradio. El nombre del juego Fútbol El nombre del juego Fútbol El nombre del juego Fútbol El nombre del juego Olé, 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 olé We are the champs We are the champs Ponle alas a tus sueños Estudia la universidad alas peruanas Hasta 27 carreras profesionales Medicina humana Enfermería Arquitectura Derecho Administración Ingeniería civil Y muchas más carreras Esperan por ti Estudia la universidad Más grande del Perú Universidad Alas Peruanas Ingresa a UAP.edu.p O síguenos en Facebook Universidad Alas Peruanas Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas La cooperativa Alas Peruanas Ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses También contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes Beneficio de previsión social Colegios Institutos Convenios con instituciones de prestigio Cpre UAP y la universidad Alas Peruanas A nivel nacional y su modalidad a distancia Aún no eres socio ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios Visítanos Girón Pachacútec 2052 Jesús María A media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional Visita nuestra página web www.alaspe.pe www.alaspe.pe Amigo conductor ¿Cansado de las malas experiencias en los combustibles? Servicentro Alas Peruanas es la solución Ubícanos en la avenida Venezuela 3343 cruce con avenida universitaria Aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio Tenemos todo tipo de gasolinas petróleo GLP GNV lubricantes de reconocidas marcas alineamiento balanceo lavado y engrase penyante y desenyante Atendemos las 24 horas Tú eres el dueño de tu destino Haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior a las Peruanas Conviértete en profesional técnico en las carreras de administración contabilidad informática y marketing Convalida con la universidad a las peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión Instituto Superior a las Peruanas Calle Antequera 110 Altura de la cuadra 29 de la avenida Arequipa Volcala de la Hog sure Calle no Mentor de la corte El Padden El 늘 Cuidado El Padden A color Le La 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 Puta La La 和 wind iec La La override Son las nueve con tres minutos, son las nueve con tres minutos y ante la que entre con su secuencia de justicia deportiva Luis Miguel Salazar, estamos con el señor Martín Ojeda él es delegado del Club Deportivo Municipal Martín, ¿cómo le va? Buenos días Bueno, lo teníamos en línea Está en línea, perdón Sí, parece que está en línea y puntualmente el tema era el siguiente, Raúl Muy preocupado, justamente hubo una comunicación con el doctor Ojeda en el aspecto de la resolución que ha sacado la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fuego Profesional porque hubo un caso justamente con el arquero Luis Delgado que también fue expulsado y al parecer no ha sido medida con la misma vara a Delgado le pusieron tres fechas por una expulsión a la cual le reclamó y obviamente hay una mortificación en este caso y veo temas por el tema de Diego Mayora Muy bien, vamos a ver si lo tenemos en línea Martín, ¿cómo le va? No Bueno, arreglen el problema Sí, continuamos con la columna de... Vamos entonces con la columna de... Miguel De Luis Miguel Justicia Deportiva Adelante ¿Qué tal amigos? Buenos días Efectivamente hoy día vamos a hablar sobre los requisitos y... o la ley, ¿no? Porque el día de ayer estuvimos... estuvieron entrevistando aquí en la emisora al señor Pedro Rosario y él dice que cumple con los requisitos La pregunta es, ¿qué es más importante, los requisitos o respetar la ley? La ley del deporte y sus normas y los estatutos del Comité Olímpico y la Carta Olímpica Él sabe muy bien que la convocatoria que ha hecho la señora Maggi Martinelli es una convocatoria que no se ajusta a ley Él como abogado y conocedor de las leyes, supongo, para eso estudió debe saber que esa convocatoria está mal hecha porque siete u ocho de los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico peruano renunciaron o han sido sancionados y los estatutos del Comité Olímpico dicen que si solo cuatro de esos doce que conforman el Comité Ejecutivo se separan, son sancionados o se retiran deben llamar a una asamblea extraordinaria para cubrir y nombrar a esos nuevos cuatro miembros ¿cierto? para poder después llamar a elecciones en el Comité Olímpico peruano pero acá no, la señora Maggi Martinelli no sé a razón de qué y cómo ella convoca a esta asamblea cuando todos sabemos que los estatutos dicen que lo debe hacer el presidente en ese caso, si no puede ser presidente, lo hace el vicepresidente y si no, el secretario general y da la casualidad que esos tres dos han sido sancionados y uno ha renunciado ¿no? de esos, entonces, ¿quién convoca? entonces acá hay que respetar las normas, los estatutos ahora, nosotros hemos tomado conocimiento que el señor Javier Antonio Gómez Peralta pro tesorero de este Comité Ejecutivo que también renunció ha formulado tacha a las dos listas tanto de Deluqui como Pedro del Rosario el Comité Consultivo que fue nombrado también para nosotros de una forma errónea ¿no es cierto? han nombrado ha desestimado la candidatura de Deluqui por una cuestión de forma porque hay dos sellos en su presentación de candidatura en su lista de candidatura una del 24 y otra del 26 y por eso le han dicho ellos han recomendado que no va a esa lista pero el señor Gómez ha presentado tacha para los dos y también tenemos entendido tenemos entendido que eso también ha sido entonces tachado aparentemente y aparentemente no hay candidatos entonces y al no haber candidatos no hay elecciones y al menos pero lo que pretenden ellos pues es arreglar todo el tema el día 28 pero como nosotros estamos al tanto vamos a estar siempre dándoles a conocer al público oyente de Super Deporte y en nuestra secuencia justicia deportiva de lo que se viene viene aconteciendo en este proceso que va a ser el 28 pero el señor pero el Rosario tiene que tiene que saber que no solamente es cuestión de cumplir los requisitos que para nosotros no lo cumple dicho sea de paso porque ya tenemos nuestros argumentos pero también más importante que cumplir los requisitos es cumplir la ley y la ley dice lo que hemos mencionado nos estamos escuchando y viendo la próxima semana en su secuencia justicia deportiva por Super Deporte de Radio Eco Son las 9 con 8 minutos 9, 8 minutos bien otro tema y yo quiero preguntarle a a Fito que ayer estuvo en la reunión de la Junta de Acredores Universitario donde se tocaron puntos importantes como era el cambio de administración y todo ello y al parecer esto no ha sucedido simplemente ha sido un cambio de forma más el fondo continúa siendo el mismo así que para mayor detalle sí que la la los seguidores de Universitario de Deporte es un club que está manejado por una administración concursal es interesante que se sepa cuál va a ser el destino y el futuro de lo que va a pasar a partir de ahora en Universitario a Fito en resumen qué sucedió ayer en esa Junta de Acredores ahí lo que nosotros temíamos que esto era algo medio gracioso la agenda era simple escueta dos puntos cambio de administrador o del controller punto uno punto dos de ser el caso el señor Gamarra quiso hacer una junta de esas así rápidas y dijo nosotros proponemos el cambio de la empresa consultoría de finanzas corporativas que era la que hasta ayer administraba la U para que sea el nuevo administrador el señor Carlos Moreno como persona natural y quiso pasar de frente a votación sin mediar una explicación pregunta no permitía hacer preguntas así de simple este señor tuvo la desfachatez de decirme que me iba a dar el uso de la palabra para preguntas después de la votación y yo pregunto Raúl si ya votaron para qué las preguntas después amenazó amenazó con sacarme de la sala a mí intervino el representante de la SUNAT a digamos a decir que es derecho pues de los acreedores preguntar y también lo amenazó a viva voz ahí están los videos a viva voz diciéndole que se vaya de la sala ya perdió los papeles se alocó ¿no? ¿no? y en un momento Raúl de la en un momento Raúl en un momento de las preguntas que se le pudo hacer al señor Moreno que él ha ofrecido ganar 50 mil soles brutos así dijo debe ser debe ser bien brutos esos 50 mil soles le pregunté cuánto ganaba la empresa de la cual él era apoderado consultoría de finanzas corporativas ¿no? y él dijo que él no sabía cuánto ganaba eso que él solamente a él la empresa le pagaba su sueldo y él no sabía cuánto cobraba pero le digo señor Moreno pero usted es el que le paga a esa empresa no me dijo ellos me pagan a mí no señor Moreno usted como administrador de la U usted es el responsable usted autoriza los gastos en la U y usted ordena que le pague a todos los proveedores entre ellos a la administración que es la empresa de la cual usted es apoderado entonces usted no sabe qué cosa qué cosa autorizaba ahí no supo qué decir este Moreno y miró a Gamarra como diciendo sálvame y Gamarra empezó a decir que yo estaba desviando el tema estamos hablando de administración y estoy preguntando a cuánto ganaba el anterior para contrastarlo con lo que va a ganar el actual y este 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 perpendio de Gamarra viene a decir que yo estaba desviando el tema y ahí se armó todo un laberinto y están los videos en la web donde después a viva voz le decía al representante Sunar que solamente le preguntaba y le decía oye todos tenemos derecho a preguntar que se salga de la sala o sea actitud dictatorial meas meas matonescas que nos dejan que nos dejan una sensación de que acá se viene algo muy duro y que no va a ser bueno para la U la verdad que este es un poco enrevesado todo esto en conclusión la administración concursal que es una empresa ¿no es cierto? era ya no es una ya no es la empresa esa señora que nunca apareció ya que tenía mil quinientos de capital ahora sale a la luz quien verdaderamente era Carlos Moreno Grandez así de simple y el controller también antes él era parte de una empresa ya esa empresa queda de lado y va a ser controller él como persona natural o sea él es todo no él es controller el segundo el segundo Alberto Alejalde él tenía parte de una empresa el administrador concursal el administrador concursal ya no es la empresa ya no es la empresa tiene nombre propio entonces la administración concursal ese señor Carlos Moreno ahí se concluyó pero no me dejaron preguntarle señor Moreno usted como aspira ser administrador de la U si usted tiene multas y sanciones en el copi y eso está en el video no me han dejado preguntar Raúl así de simple y claro bueno esa es una dictadura parece las mil y una noches con chilesal incluida bien vamos a a a tomar contacto con don Martín Ojeda que es delegado del club deportivo municipal Martín como le va buenos días buen día Raúl gracias por la llamada y muy solicitado por los hechos que vienen encaixiendo en la comisión de justicia efectivamente tema puntual la comisión de justicia ha fallado a raíz del clásico universitario de alianza con las sanciones que ya todos conocemos se esperaba una sanción mayor para los jugadores que infraccionaron el reglamento pero ha sido realmente beneficiado tanto alianza lima como el club universitario pero el motivo es que ustedes se quejan porque a Eris Delgado por una situación menor le aplicaron tres fechas ahí viene el reclamo de ustedes el día de hoy es un documento solicitando como parte interesada porque hay un principio político del derecho el mismo derecho y entonces no podemos estar porque es la palabra de una comisión de justicia único hecho entre comillas es una agresión mutua una agresión que ha sido transmitida en vivo y en directo a diferencia del tema de Eris Delgado lamentablemente no son las mismas sanciones por Jesucristo por Dios esta situación tiene que modificar porque la comisión de justicia va a dejar pésimos precedentes en el futuro un poquito entrecortado lo hemos escuchado habló de un documento es un reclamo formal que va a ser municipal a la comisión de justicia o a la asociación de fútbol profesional Martín es un reclamo formal que va a estar en la comisión de justicia para la que la misma se eleve la federación y la federación tome en el asunto porque en primera instancia va a dejar un pésimo precedente es lamentable que la comisión de justicia que en la cual se leen juristas y abogados conocidos esté sacando situaciones que favorecen ahora el tenor de esta carta de este reclamo que ustedes hacen específicamente que puntualiza que es lo que piensan hacer que la revoque la situación el fallo dado a la comisión de justicia que entiendo tendría no tendría por qué hacerlo no sé en todo caso el reclamo tendría que a la instancia superior que es la comisión de justicia de la federación de fútbol pero sí lo que pasa es que se tiene que preguntar a la comisión de justicia para que la misma le dé a la federación no se puede meter directamente a la federación que a uno son interesados porque los dos sectores son interesados de la pésima decisión al simplemente posar dos fechas al anterior dejada y al jugador de la alianza porque hay un mismo precedente en el caso del municipal con el equipo de Rosario donde el agente el señor Garay a discusión para mí agresión mucho a Juan Pablo y a la federación sin embargo pusieron dos fechas y acá había una agresión que se ha visto en milas de pantalla y la comisión o maravilla dos fechas bueno no es muy no es muy entendible tema tema de de la comunicación pero a ver vamos a ver si nos puede responder esta inquietud que es el jugador mayora el tema personal el señor mayora es un tema netamente personal nosotros vamos a meter en la guía privada que el jugador cumple con sus obligaciones con el club lamentablemente no da ningún tipo de sustento perjudica a algunos jugadores que no tienen nada que ver con su vida privada él cumple su obligación con el club y se le respeta como tal dígame él está entrenando en estos momentos este señor Ojeda si está entrenando normalmente bueno lo otro es un tema privado que obviamente no tenemos por qué tampoco nosotros tocarlo muy bien Martín muchas gracias por su intervención esta mañana acá en Super Deporte muchas gracias a ustedes un saludo la pregunta es si la comisión y la disciplina de la asociación y la federación tienen que siempre este sancionar igual a todos yo creo que un que un tribunal de justicia o un un ente de disciplina no tendría por qué juzgar igual a todos ellos tienen que estudiar cuáles cuáles son lo que dice el árbitro y ver en qué condicional lo juegan obviamente el hecho de que uno patee a un jugador y el otro que insulte a un jugador para algunos será diferente para el juzgador de repente hay que ver las situaciones y las consecuencias pero yo no necesariamente estoy de acuerdo en que el juzgador tiene que dar la misma sanción a todos por igual porque hay que verlos antecedentes cada caso tiene antecedentes exactamente entorno y circunstancias en que se da es correcto y también los informes respectivos del árbitro del comisario por eso por eso por eso yo me llama la atención que el arquero el arquero de municipal se diga que por qué ellos le sancionan y a mí no me sancionan y por qué ellos le dan dos y a mí me dan tres bueno pero hay que respetar las sanciones y si no están de acuerdo bien han hecho de presentar un reclamo porque no sé qué tipo de reclamo será para que le bajen a él su sanción pero ellos tienen que ya no pueden bajar su sanción porque ya la cumplió y ya pasó nada simplemente me imagino es que estaba no le entendí porque la verdad cuál es el propósito de haber enviado esta carta a la asociación de fútbol a la comisión de justicia es para sugerirle que no cometan este error según ellos es un error porque no se están viviendo con la misma vara pero estoy de acuerdo contigo pues cada sanción tiene un acápice diferente cada juzgamiento que se hace es la intención en fin la evalúan pues ellos son los son gente que está preparada para ello son abogados lo que constituye la comisión de justicia de tal manera que ellos hacen las observaciones en fin y determinan esto claro que si uno aparentemente lo que dice Delgado por ejemplo yo que ni siquiera intervine me sancionan tres fechas yo no agredí porque él efectivamente se ve en el video un empujón un empujón pero pero mete un poquito la cabeza va bien la agresión la agresión fue del otro del otro sí porque le empuja es que el otro le pone la cabeza adelante entonces el otro lo empuja y él se echa para atrás pero no llega a golpearlo no no y después pero puede ser puede ser calculo yo también por sus antecedentes del jugador puede ser también que haya dicho algo que no se haya escuchado pueden ser varios aspectos claro como tú dices puede ser eso y también pueden ser los antecedentes de cada jugador todo eso puede ser considerado como agravante o atenuante ahora eso pasa constantemente en el fútbol en el fútbol peruano ese tipo de de problemas yo no sé hasta cuando los jugadores peruanos no van a entender que se tienen que dedicar a jugar y dejarse de estar haciendo problemas al árbitro y pleitos y todo yo sé que los partidos son cargados a veces entiendo que no todos los partidos son iguales unos tienen mayor intensidad que otros y tienen mayores digamos controversias pero el jugador debe contribuir también al mejor desarrollo del fútbol y en este caso dejarse de estar haciendo este tipo de cosas yo no entiendo por qué le mete la patada a jugar de la alianza de nada bueno en fin estamos en estos momentos en contacto con la señora o señorita bueno Danixa Leiva Handabak presidenta del club La Cantera que tiene que desarrolla fútbol femenino Danixa ¿cómo le va? buenos días buenos días Raúl ¿cómo estás? bien es esto y lo correcto ¿no? Danixa Leiva Handabak ¿así es? sí es correcto ok bien Danixa hemos reído el comunicado que ustedes han sacado ¿no es cierto? y que obra bueno está en nuestro en nuestro Facebook dice hemos concluido este es el hemos concluido el año deportivo 2016 y a la fecha no contamos con el calendario de competencias oficiales de la Federación Peruana de Fútbol para el 2017 mayores sub-17 y sub-15 la Federación de Fútbol mediante la Comisión de Fútbol Femenino y la Liga Provincial de Fútbol de Lima Metropolitana pretenden imponer un formato de competencia tipo Copa Perú a una disciplina en desarrollo como el fútbol femenino tercero consideramos que el nuevo formato es enviable económica y deportivamente para los clubes participantes y no brinda las garantías mínimas necesarias para los participantes especialmente para nuestras deportistas se ha realizado se ha realizado cuarto punto el sorteo feature y programación de la primera fecha en lo que han denominado etapa provincial Lima Metropolitana Interrigas Copa Perú a jugarse del 11 de junio hasta y a la fecha no contamos con las bases que regulan la competencia punto quinto los suscritos hemos comunicado esta situación al presidente de la Federación Peruana de Fútbol señor Edwin Oviedo Pichotito mediante documentos de fecha 6 de junio del 2017 solicitándole una reunión a fin de consensuar una alternativa de solución a la situación que estamos atravesando lo cual contribuye al desarrollo y normal trámite de la máxima competencia de fútbol femenino local sexto en atención a los puntos anteriores especialmente por el hecho de no contar con las bases de competencia por parte de la organización se hace imposible nuestra participación bueno he leído todo el comunicado ahora en el resumen Danixa ustedes no van a participar del campeonato mira Raúl en las condiciones que nos están planteando ahorita la federación es imposible nuestra participación mira tú hasta una olimpiada escolar tiene bases ¿no? y la máxima competencia de fútbol femenino local no puede ir adelante sin bases a ver no van bueno definitivamente no van a participar del campeonato porque esto se supone que debe iniciarse esta semana este fin de semana el once así es la programación de la primera fecha ya salió ¿no? ese fin de semana es el sexto pero bueno no existen las garantías para que nosotros podamos participar ¿no? el campeonato por un lado ¿ustedes han tenido respuesta de la federación y específicamente del señor Oviedo en relación a su carta enviada? aún no tenemos respuesta de la federación es increíble es increíble y Danixa y ustedes vamos a ver ¿cuán sáquenme de duda cuántos clubes particulares que no son los conocidos universitario Alianza Cristal por mencionar los equipos profesionales ¿cuántos clubes hay como el caso de ustedes que hacen la práctica de fútbol femenino aquí en el Perú? mira clubes antiguos somos nueve y este año están entrando cinco clubes nuevos o sea entre nosotros somos catorce en esta temporada ¿no? ahora hemos concluido el dos mil dieciséis sin recibir la programación de competencias oficiales de federación para este año deportivo ¿no? entonces tú entenderás que los clubes de fútbol femenino somos bastante amateurs y nuestros presupuestos son bastante domésticos y no podemos obtener un año de competencias si es que no tenemos las fechas claras ya estamos en junio ahora hay que tomar en cuenta que los clubes de Lima aportan el noventa y cinco por ciento o más de las chicas de la selección de diferentes categorías entonces eso quiere decir que las chicas de selección están de enero a junio paradas sin competencia y tenemos en noviembre los bolivarianes en Colombia y tenemos el próximo año una copa américa donde va a ir la selección mayor absoluta entonces nuestras chicas están paradas y luego nos quejamos de los resultados internacionales la verdad que no sé cómo cómo se pueden conformar selecciones futuras si este con todos estos problemas primero que por parte de la federación no le responde la carta enviada por el club la cantera haciendo observaciones a las irregularidades que hay antes del inicio del campeonato y lo que ya significa que la cantera no va a participar deportivamente hablando si tú no mantienes a las jugadoras en constante competencia en constante entrenamientos pierdes mucho tiempo entonces no vas a poder competir a la altura de lo que se requiere el deporte del fútbol femenino y lo que dice bien Aníxia tiene razón o sea acá hay un problema de federación este no es un tema de los equipos que están queriendo intervenir que tienen todas las ganas y están poniendo su esfuerzo y su lucha a pesar de sus pocos recursos que tienen es un tema federativo y yo llamo la atención acá de los ejecutivos o de la activa de la federación de fútbol porque esto no puede suceder porque le quitan le quitan no siento el ánimo a estos clubes que están haciendo sus esfuerzos a continuar trabajando así es así es mira lo que tenemos aquí es un tema de estructura es un tema de organización ahora mira la comisión de fútbol femenino de la federación está presidida por la señora Aire Paiján quien además es miembro del directorio de la federación y un paréntesis es la primera mujer que llega a ser miembro del directorio de la federación quien tiene esta vez a su cargo en la comisión de fútbol femenino y sin embargo lo poco que ya se había avanzado en estos años simplemente se está destruyendo bueno lo cierto no sé cómo vamos a a crecer futbolísticamente en la rama femenina con todos estos improntos que están que están pasando no sé yo la verdad que no no avizoro nada positivo si se sigue trabajando de esa manera y matando las ilusiones de un club como la cantera que lo único que pide es regularidad y sostenimiento para la participación en un campeonato pero si esto no existe le quitan toda la voluntad y todas esas niñas que están jugando en las divisiones que ustedes tienen realmente se sienten desencantadas también cómo 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 crear cómo seguir creciendo en el fútbol femenino con estas situaciones la verdad a mí me parece este que no le están dando el verdadero sentido e importancia en la federación peruana de fútbol el fútbol femenino pasa a ser simplemente una situación como para llenar espacio pero no tiene es la misma sensación que tenemos nosotros mira la postura no es solamente del club que yo presido sino somos varios clubes sobre todo los clubes más antiguos los que tenemos la misma impresión y nos hemos pronunciado mediante el comunicado que ustedes han leído en su totalidad y lo que les agradezco muchísimo yo te sugiero que hagan lo siguiente comunicarse entre todos los clubes hacer una conferencia de prensa en un sitio público y llamar la atención de las autoridades en relación a esto porque ¿quiénes son los protagonistas de este campeonato? los protagonistas son ustedes son los equipos que van a participar en el campeonato la federación es el lente rector sí pero los tapronistas son ustedes ustedes pueden juntarse y llamar atención a esto que está sucediendo y presionar de esta manera que la federación cumpla con enviar los reglamentos de interesarse más hacer porque no solamente yo creo que lo están haciendo porque la FIFA ahora ha puesto una ordenanza de que todos los equipos de fútbol tienen que tener fútbol femenino pero no lo están dando la importancia que requieren ustedes así que esa es nuestra sugerencia desde acá de nuestro programa daniza muchísimas gracias y la vamos a tomar en cuenta de todas maneras y nos vamos a seguir haciendo las acciones necesarias para que por un lado seamos atendidos y seamos escuchados y bueno les agradezco mucho la oportunidad de poder salir por el aire y poder llegar a toda su audiencia me gustaría daniza si lo tienes a bien tenerte presente aquí en vivo y en directo aquí en los estudios de eco radio en la próxima semana y poder debatir tocar este tema porque la verdad que aquí hablamos muy sueltamente de huesos tenemos hasta una selección que ha hecho el ridículo jugando en Chile la selección absoluta femenina 17 goles en dos partidos y la gente piensa que eso se olvida en la federación peruana de fútbol lo toman simplemente como una cuestión anecdótica y no sancionan esto que debe ser una preocupación para superar eso ese ridículo que hemos hecho allá jugando en Chile dándole la menor importancia al fútbol femenino como lo estás expresando va a comenzar un campeonato y sin embargo no saben ni qué van a hacer no entendemos la verdad entonces sería interesante si lo tienes a bien la próxima semana te podemos tener aquí en los estudios perfecto Raúl te agradezco mucho ahí estaré muy bien Danixa te esperamos entonces a ver si puede ser el día martes te parece bien correcto ok te esperamos Danixa entonces para hablar de este tema gracias por tu participación muy amable muchísimas gracias hasta luego y es una chica joven claro es una chica joven que es presidenta de un club que tiene todas las ganas de crecer en el fútbol femenino y mira mira estos señores de la federación deberían estar felices y contentos de que tengan esta chica y darle el apoyo constante para ayudarlo a crecer es al revés es increíble eso es increíble o sea los clubes tienen que ir a tocar la puerta de la federación para que la federación cumpla con hacer las normas los requisitos las competencias cuando debe ser función intrínseca de la federación organizar con la debida anticipación los campeonatos y tengo entendido que el año pasado la FIFA dio dentro de sus partidas de apoyo a las distintas federaciones en el mundo medio millón de dólares exclusivamente para el fútbol femenino o sea no es para la federación para el fútbol masculino para el futsal no para el fútbol de playa no para el fútbol femenino el año pasado dieron medio millón de dólares no sé si este año la FIFA va a dar el mismo aporte o no para el desarrollo de esta rama de la disciplina deportiva pero si incluso han considerado dentro de la licencia que todos los clubes tengan que tener desarrollo de fútbol femenino y futsal ¿cómo es posible que no se encarguen de organizar como ente rector el torneo? tú lo has dicho bien ese dinero no es de la federación llega a través de la FIFA a través de la federación para el desarrollo del fútbol femenino o sea de los clubes que están haciendo que están haciendo digamos canteras o sea ellos tienen que ya haber comenzado a organizar y ver en qué se va a hacer con ese dinero habría que también Raúl llamar a la presidenta de la comisión de 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 hay que llamarla invitarla también aquí a que venga el próximo martes y con la nixa y de repente invitar a otro a otros a otros directivos y hacer una mesa acá para saber qué es lo que está pasando en cito ¿no? porque ese es el tema el tema que de repente nos va a ayudar a que esto cambie Raúl bueno yo dudo que venga la señora Paitán que ni la conocemos personalmente por teléfono hemos intentado conversar ustedes recuerdan el tema de la de los calificativos ofensivos cargados que supuestamente dio Alberto Tejada cuando era estaba integrando la plantilla de de la de la de la federación de fútbol se dirigió y tuvo frases cargadas que 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 ofendieron a esta señora sin embargo ella no hizo absolutamente nada y nosotros queríamos conversar con ella para que este haga su descargo y en todo caso responda a esas ofensas que había sido supuestamente agredida porque hubieron testigos ahí se hizo un comentario tremendo eso propició la salida de Alberto Tejada y eso propició la salida de Alberto Tejada pero ella no hizo nada o sea públicamente pero que aparentemente llegaron a un acuerdo interno y entonces te damos la comisión encárgate del fútbol femenino y ya no no declaras nada y se acabó ella es dirigente de un club ella es presidente de la liga departamental de Pasco una liga departamental y no entiendo una liga departamental sí departamental hablando de Federación Federal de Fútbol Raúl se avecinan las elecciones en la Federación Federal de Fútbol y hay una nueva ley y de acuerdo a la ley quien tiene que reglamentar para el fútbol esta ley es es este la la propia Federación correcto aún no se sabe cuáles son las reglas de juego porque de acuerdo a la ley hay ahora es por tercios un tercio los clubes vale decir la Asociación Deportiva Un tercio las departamentales la veinticinco que están en todo el Perú y un tercio los todos los elementos que están involucrados en el fútbol jugadores entrenadores la prensa creo creo que hasta periodistas exactamente pero todo eso tú sabes de normas tiene que estar reglamentado a ver cómo se va a escoger a los representantes de los futbolistas entrenadores en base a qué criterio acá en el Perú tenemos la libertad de asociación y de sindicalización vale decir que el sindicato de agremiados el actual que existe que el único que existe es el único porque no se ha formado otro pero los futbolistas pueden formar tranquilamente otra agremiación otro sindicato y pueden formar no solamente otro más pueden formar dos más tres más y eso eso lo representa tanto como el primero el primero tendrá pues el mérito de haber sido el primero perfecto pero ante la ley todos son iguales entonces todas esas cosas deben normarse normarse reglamentarse y transparentemente yo quisiera saber el problema que la federación no comunica pues no no son como porque hay asociación de entrenadores también entonces también podrían representar y podría haber otras asociaciones de entrenadores y pueden haber dos asociaciones de árbitros no 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 estamos obligados a tener solamente una en la pregunta Raúl es la asamblea que se va a tener que reunir para elegir ¿cuántos miembros la conforman? gran pregunta nadie la sabe no no lo sabemos no lo sabemos claro no lo sabemos antes sabíamos eran 16 este clubes los 25 departamentales y se acabó porque la ley claro la ley la ley establece lo que tú acabas de decir hace un momento pero no está reglamentada no está reglamentada no está reglamentada no sale la reglamentación para saber exactamente cuántos son los votantes claro esos tercios cómo se conforman esos tercios y esos tercios van a tener que elegir a sus representantes para que para que vayan a votar así es entonces eso tiene que estar claro y la regla de juego clara porque a mí de repente Raúl yo uno puede tener preferencia por un candidato o una lista en base en diferencia con la otra esa es la opinión el gusto el sentir que puede tener cada persona pero las no las reglas de juego deben ser parejas para todos y al alcance de todos en el momento oportuno no puede ser que después de que ya comenzó la carrera yo me entiendo que había esto no puede ser no antes se publican las reglas antes entonces señor Oviedo si usted quiere ir a la reelección señor Lozano si usted quiere armar su lista primero primero preocupe de poner las reglas de juego sobre el tapete no le des esas ideas no le hables de reelección no le tengo que hablar a Raúl porque ya está en campaña de reelección ya está en campaña de reelección Raúl pero que cosa ha hecho yo me pregunto cuáles son las estructuras la innovación los cambios estructurales en el fútbol no ha habido nada estamos esperando el gran congreso del fútbol ¿recuerdas Raúl? por eso mismo el gran congreso del fútbol entonces ¿cómo se puede pensar en una persona que quiera ir a la reelección en esa con esos procedimientos? por favor hombre ¿es un chiste? no, no es un chiste pero es la realidad de repente el que entra pues es el vicepresidente ¿no? porque acá estamos acostumbrados que el presidente deja a su vicepresidente y después los hombres de repente a Oviedo lo ponen de vicepresidente en posta bueno ya habrán ya habrán novedades al respecto estamos en estos momentos contactados con nuestra maja nuestra corresponsal una de nuestras dos corresponsales en Madrid y España es Diana Calizaya que está con nosotros Diana ¿cómo te va? buenos días buenos días Raúl buenos días Perú buenos días todo el equipo de Super Deporte pues ya el Real Madrid acaba de publicar la convocatoria de elecciones a la presidencia del club la candidatura podrán presentarse a partir de mañana 9 de junio hasta el día 18 la fecha de las votaciones sin embargo no está fijada porque si únicamente un socio se postulara a la presidencia sería automáticamente proclamado ¿qué significa esto? pues que yo creo que ya tenemos nuevamente a Florentino Pérez por cuatro años más como presidente de de Real Madrid Diana recordemos que él fue el único sí Diana creo que el sistema eleccionario en el Real Madrid y me parece que en el Barzón es el mismo es que primero se elige a los representantes de los votantes quienes en una especie de congresillo eligen al al presidente ¿no? no eh mira cualquier socio puede puede presentarse siempre y cuando y aquí viene el detalle reúna dos requisitos básicos primero tener un auto antigüedad de veinte años como socio del club y luego eh presentar un preaval eh que equivalga más o menos al quince por ciento del presupuesto del club por temporada entonces eh es complicado sobre todo el tema del dinero ¿no? eh porque ahora mismo hablamos de de unos noventa millones de euros que tendría que presentar el el socio que que quiera postular entonces entonces Florentino antes eran diez años Florentino Pérez para cuatro años más sí 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 casi seguro es casi seguro que no no se presente de nuevas candidaturas eh ya ocurrió en el dos mil nueve en el dos mil trece que fueron las últimas elecciones recordemos que las elecciones se realizan cada cuatro años entonces y con los éxitos que que están logrando eh pues yo creo que se proclamará Florentino después del del dieciocho en que se supone su último día para presentar candidaturas bueno el caso es que por otra parte tenemos perdóname Diana si se descuenta que será reelecto Florentino Pérez con el éxito que ha obtenido en la liga de campeones la liga España y probablemente el campeonato mundial interclubes o sea lo ha ganado todo no solamente este año el año pasado también tuvo éxito entonces creo que ahí la sociedad madridista lo va a elegir sin ningún problema a quien es el mandamás de de Real Madrid así que por ese lado creo que las cosas están aseguradas no 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 me atrevo a pensar que va a haber cambio quien va a pedir el cambio de un de un presidente exitoso exacto si no cierto sería absurdo así que creo que eso está por descontado Diana salvo que él salvo que él no quiera salvo que él lo quiera claro yo quiero preguntar bueno normalmente lo que funciona no debe de cambiarse claro lo que está bueno es que dejarlos y que está sustentado con resultados lo que está malo no aquí no se habla de procesos aquí estamos hablando de realidades son resultados y es un presidente además es un presidente pues un presidente que 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 banca que pone el billete ahí en el Real Madrid él es el el todopoderoso es la verdad porque él designa él él comienza a hacer las tratativas en las contrataciones de los nuevos jugadores sin consultarlo con el entrenador porque porque bueno pues es el hombre fuerte y los resultados están a la vista ¿quién le puede discutir a los éxitos de Florentino Pérez? algunos podrán decir que es un dictador no sé pero es el hombre fuerte pues el que tiene la mayor cantidad de acciones como socio del Real Madrid porque por eso que lo hace pues poderoso en el equipo madilista yo quiero preguntarte saliendo del Real Madrid este Diana Messi se casa este fin de año perdón este fin de mes se casa con Antonella Rocuso que es su con Antonella es su mujer actualmente ¿no? la mujer de toda su vida van a formalizar su relación ahora cuéntame es cierto que él solamente ha invitado a 21 jugadores del Barcelona para su boda pero no los ha invitado al cuerpo técnico empezando por Luis Enrique ¿esto es así de cierto? simplemente es una una especulación que consigne el diario Marca en su edición de hoy seguramente no no creo bueno con Luis Enrique tenía una relación cordial pero no 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 íntima sé que tampoco ha invitado a por ejemplo a la directiva tampoco a Romeu al presidente de Barcelona no lo ha invitado a Bartomeu a María Bartomeu a Bartomeu sí no creo que a nadie de la directiva ha invitado bueno él está en su libertad de hacerlo y no es porque sea porque haya menos menos cubiertos para atender sino razones de detener para no invitar lo que llama la atención es esa lo que llama la atención como la directiva del club que lo tiene empleado a él me parece a mí hasta una falta de cortesía la verdad suena así descortés pero en fin es una decisión de este introvertido jugador argentino porque sigue siendo un introvertido habla poco aunque últimamente ha estado hablando bastante es un tremendo jugador no cabe duda pero también se habla de que perdóname Raúl sí la gente por ejemplo a gente de otros clubes hablando de su eterno rival Real Madrid tampoco está ni Florentino Pérez ni ningún otro jugador notable de Real Madrid que sea invitado pues a esta boda bueno se cortó así es Mira, hablando de Messi ya más o menos se van vislumbrando las bases para su futura renovación ampliación de contratos sabemos que Messi termina contrato con el Barcelona el próximo año en el 2018 entonces esta es una de las batallitas que que se vienen realizando ya hace varios meses ¿no? parece que por fin ya dentro pero seguramente para para septiembre podría estarse firmando la nueva renovación de de Messi en donde se habla de una cláusula de 400 millones de euros y sería por tres temporadas o sea hasta el 2021 más una más otra más o sea que prácticamente hasta el 2022 Messi si es así pues se jubilaría en el Barcelona ¿no? él ha dicho que aunque en el fútbol puede pasar de todo no se le pasa por la cabeza irse ¿no? que a él le gustaría pues terminar su carrera en el club de de toda su vida ¿no? donde prácticamente bueno había hecho ha hecho su fortuna y todo ello ya está prácticamente entrando vamos a decir vamos a decir a la curva del descenso también ya cuando está sobre encima de los 30 años un jugador ya prácticamente comienza a marcar un declive y entonces él asegurado con los millones que tiene quiere terminar su carrera en Barcelona donde prácticamente lo ha tenido desde niño así que es el club de toda su vida y me parece a mí que eso sí se podría justificar ¿no? ¿para qué cambiar en estos momentos? aunque claro eso dice uno pero los millones son los que atraen son los ofrecimientos que hay en países que hoy día se convierten en una verdadera cantera económica como son los chinos como son los árabes por ejemplo que están ofreciendo el oro y el moro por tener a los mejores jugadores del mundo en sus filas así que no sería nada raro porque por ahí por más que se diga que va a quedarse va a terminar su carrera en Barcelona lo veamos jugando en Kuwai lo veamos jugando pues en Changay en fin lo mismo que pasa con tantos otros Cristiano Ronaldo en estos momentos anda en coqueteos por ejemplo están 180 millones de euros está en estos momentos cotizado el pase así que se lo quieren llevar esto es lo que se ha especulado y se habla de Paris Saint Germain por ejemplo Sí, pero Cristiano no se va pero te digo pero te digo eso es lo que uno dice pero el dinero es dinero y además 180 millones oye una gotita más ahí a tu engrosada banca cuenta bancaria pero los 180 millones son para el Real Madrid no son para Cristiano Ronaldo no yo sé pues pero cuánto le corresponde a él nada cero cero porque cero esa es la cláusula de resolución de contratos Cristiano es un jugador muy ambicioso deportivamente hablando entonces ¿dónde va a ganar más títulos que estando en el Real Madrid? la gloria la tiene en el Madrid claro no de todas maneras si el club decide venderlo a él ahí no hay cláusula de rescisión simplemente el club no lo quiere vender el otro yo se da la oferta y el club es decir si el jugador está de acuerdo y el club paga los 180 el club no tiene nada que opinar en este caso habría que ver cuál es la opinión del jugador yo coincido con lo que dice Yana yo creo que ya Ronaldo Cristiano Ronaldo va a buscar más la gloria que la plata si ya lo ganó todo la verdad entonces él va a decir prefiero acumular 2-3 balones de oro 2-3 champions más en lo que me queda de carrera tiene 31 años parece Cristiano Ronaldo 31 y no 32 31 para 32 ya digamos ha llegado el pináculo de la carrera le quedan en este nivel le quedarán 3-4 temporadas no más máximo entonces yo creo que va a querer acumular la mayor cantidad de la oro posible como probablemente gane nuevamente el balón de oro este año yo creo que lo va a ganar efectivamente este año sí no hay ninguna discusión los resultados habla están a la vista bueno lo que tú quieras agregar Liana la última la última de Messi que al parecer se ha comprado un hotel de 4 estrellas en Sitges una localidad cerca de Barcelona por 30 millones bueno sigue haciendo negocios Leo bueno eso es bueno que los demás los jugadores vean que la vida de los jugadores como figuritas es corta tienen que aprovecharla y con cabeza fría invertir su dinero ¿no? bueno compró un hotel 4 estrellas es uno de los negocios 30 milloncitos nada más 30 milloncitos porque son 30 milloncitos abre la cartera y saca los 30 palos Cristiano también es socio de una cadena de hoteles también en Portugal ¿no? a nivel internacional o sea que sí hoteles CR7 bueno bien Diana muchas gracias está de moda muchas gracias por ese envío directamente desde Madrid España así que te esperamos en la próxima comunicación saludos para todos Raúl hasta cualquier momento bien estuvo Diana Calizaya reportando desde Madrid de España una pausa y retornamos con lo último que queda acá en formación en Superdeporte por Ecorradio zapatillas New Pupes las preferidas por los escolares suaves como un guante económicas resistentes y son de fabricación nacional visite nuestros distribuidores en Quiroga Sángaro 1132 puestos 116 y 131 en Lima zapatillas New Pupes las mejores las preferidas por los escolares Bendice marca líderes en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con lo mejor escurita es paradrapo gasas termómetros que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio justo bendice 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 bendición que te cuida las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de crepe mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al codillo y así el pie tiene más firmeza venta exclusiva de vendas mexel en boticas incaparma si la vida te sonríe tú pides más si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca está de más con marketing computación secretaria de contabilidad ganaré más el mejor instituto del perú joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes pedro paulet considerada como la mejor del perú pedro paulet la escuela nacional de aeróbicos y fitness del perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en la modalidad desde personal training full body baile fitness pilates step fitness de combate entre otras modalidades cambia tu estilo de vida llámanos al 265-5677A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva así como en nutrición y rehabilitación deportiva llámanos al 265-5677 ENDA la primera escuela de américa FOOTBALL 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 las 9 con 54 minutos son ya 9 y 54 minutos ayer jugó este Alfonso Ugarte que estaba celebrando 89 años el club Alfonso Ugarte de Pulo que dirige Roberto Relucea nuestro amigo 89 años de fundación Alfonso Ugarte está participando en la Copa Perú está pasando las primeras etapas y ahora superó así que va a va viento en popa el trabajo que hace Roberto allá en Puno e invitó para esta celebración a Sport Boys al puntero de campeonato de la Copa Vez Cable de segunda división el partido fue favorable a a Puno a Alfonso Ugarte que ganó por tres goles a dos bueno bueno como inicio de partidos de fogueo como me decía Roberto estos partidos de fogueo que le está dando a su equipo para salir precisamente en procura de alcanzar los puntos necesarios y superando la etapa en el campeonato Cuba Perú porque es larguísimo y superando ahora llega la etapa la siguiente es creo que la provincial después viene la departamental y luego la nacional la regional después de la departamental viene la regional la regional la regional y ahí vienen los seis clasificados a Lima los seis clasificados que determinan quien es el que asciende a primera división el próximo año un camino demasiado culebrero esto de la Copa Perú nosotros la vez pasada decíamos que la Copa Perú este en la meta en la meta que tiene la prueba de la Copa Perú de llegar a primera división tendría más bien para potenciar segunda división insistimos en este tema es lo que está en estudio propuestas al interior de la federación para que así se haga el cambio que creo que es lo que debería ser debería ser y si hace eso la federación habría una segunda fuerte lo cual ayudaría al desarrollo del fútbol nacional con los antecedentes que tenemos de la federación yo creo lo dudo que lo hagan porque si no regulan el fútbol femenino imagínate que está ahorita a la mano y no lo hacen y esto de la Copa Perú que se ha venido diciendo año tras año tras año no lo hacen hasta la fecha que nos hace pensar que lo van a hacer este año yo creo que acá hay un problema de dirigencia tremendo en la federación de fútbol o sea están preocupados más preocupados por el equipo de la selección mayores están preocupados de ver la posibilidad a sabiendas que más de la mitad creo que el 80% de la población y los que estamos que conocemos algo de fútbol sabemos que es sumamente difícil la clasificación en Perú ellos tendrán pues la idea de clasificar ni con el aumento de plazas que va a haber no para este mundial de Rusia sino para el subsiguiente todavía no tenemos segura la posibilidad de una clasificación y la pregunta es en qué estarán pensando estos señores de repente el señor Ovidio no está metido en la federación no está viendo sus negocios no está preocupado tanto porque ojo que el cargo de presidente federativo es un cargo adhonor entonces yo dificulto dificulto que el señor supuestamente porque Burga decía lo mismo y cobraba en la comebol lo cual no estaba mal pero lo negaba yo dificulto que el señor Ovidio con tanto negocio que tiene le dedique pues siquiera cuatro horas diarias a la federación y ahora hay un problema en la azucarera donde él es acreedor porque hay una junta de acreedores y han habido unos enfrentamientos terribles con balacera y policías y todo entonces creo que me imagino que son sus intereses y debe estar con la mente en ese problema ¿no? ¿y el vicepresidente? ¿dónde está? Chicayo él es catedrático él es catedrático alcalde en Chongoyape habría que ver quién está manejando la federación el directorio la señora del fútbol femenino de repente no para eso él ha nombrado la federación de fútbol es la AFA trasladada a la Videla él ha nombrado también tiene un gerente general o secretario general que es el señor Villavicencio supongo que en él habrá descargado gran parte de las tareas ejecutivas ¿no? Oye y eso es eso es lo que yo me llama la atención y es que las federaciones deportivas deberían acercarse más a la a las radios a la prensa para conocer un poco qué vienen haciendo ¿no? sin embargo cada vez que uno trata de llamar a la federación o quiere hablar con un dirigente es como si como si nos estuvieran haciendo un favor en darnos entrevistas y debería ser todo lo contrario ¿no? deberían estar dispuestos a declarar e informar esto porque es parte de la función de un dirigente dar a conocer lo que viene haciendo en el trabajo ¿no? pero todos lo ocultan todos lo ocultan se esconden esto es gravísimo esto debería ser un mandato es que sabes cuál es el el imperativo que tiene esta gente es que creen que se sienten se sienten víctimas y entonces piensa que un sector de la prensa que no está de acuerdo con el con la manera como están actuando van de mala leche es correcto a fustigar a castigar a denotar no, no no con el afán de lo que quieren ellos porque sean seguramente una una especie de de genuflexia ¿no? ¿se da cuenta? y Raúl pero lo más grave es que los que están en las series de prensa o comunicaciones son o han sido periodistas exacto eso es gravísimo y otra de las cosas que yo veo es que por ejemplo tú haces una denuncia o adviertes algo no salen a ponerle al frente la cara y decir bueno ¿qué pasó? acá estoy yo a ver díganme no se quedan callados se ocultan ¿no? o sea no enfrentan la situación yo no entiendo cómo pueden funcionar así y manejar una federación con esos criterios bueno así están funcionando mañana habrá tiempo para seguir tratando el tema hoy juega Perú-Paraguay y tienen que ganar el partido porque aquí los partidos hay que saliros a ganar ganar no caiga a otras los amistosos no existen que hay que ganar los partidos por muchas razones así que deseamos la mejor de la suerte de nuestra selección frente a Paraguay hoy en Trujillo a las 4 de la tarde de ese partido nada más amigos buenos días ECO RADIO te entretiene te acompaña se escucha mejor la segunda parte la segunda parte de la tarde